Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí. Es como lo hacemos habitualmente cada miércoles y cada viernes, el momento de poner a pensar y problematizar todo lo que nos dejó esta serie, este capítulo que vimos anoche el octavo de esta segunda temporada, donde Sigmund Freud fue el protagonista, donde Merlí se los presentó a sus estudiantes y por eso vamos a estar conversando justamente de eso, vamos a estar hablando a propósito de Freud del amor, de las relaciones. Bueno, vamos a ver un Merlí distinto en un rol donde él se dice que está cansado de interpretar un papel y se cansa también de sus estudiantes. Vamos a tratar un poco también el tema del duelo. Tenemos muchísimos temas para hablar esta noche. Voy a presentarla a ella, Laura Misraji es psicóloga, psicoanalista específicamente. Bienvenida, Laura, a este debate. Gracias. Gracias por sumarte. Los peripatéticos tienen una especie de complejo de Edipo con Merlí. ¿Qué viste anoche? No sé si le diría complejo de Edipo, pero sí me parece que es una figura muy importante para estos alumnos y que él tiene una gran responsabilidad en ese vínculo que él genera con los chicos, con las chicas. Me parece que es un vínculo a cuidar por la confianza que genera. Bueno, un tema que justamente en el capítulo se pone en discusión y qué podemos hacer cuando tenemos en ese, cuando estamos en ese vínculo, qué podemos generar y qué podemos propiciar y fomentar con los estudiantes. Bien. La voy a presentar a Milena Moreno. Ella ya es habitués de la casa. Milena Moreno es profe de filosofía en distintas escuelas de Córdoba, privadas, públicas, de adultos, de adolescentes, de todo, ¿no? Mire. Es como si fuera un supermarker de la filosofía, algo así. Encontrás de todo en cualquier aula y en cualquier lugar. Milena Moreno, ¿qué hubiera sido de nosotros hoy en la actualidad sin la teoría freudiana? Sí. Seguiríamos buceando sobre lo que nos, sobre lo que verdaderamente somos y sentimos y deseamos sin saber por qué. Seguiríamos como hubiera explicado Freud, echándonos de esa gran casa que somos nosotros y que, porque molestamos constantemente, ¿no? Estamos golpeando sobre la situación que deseamos, que queremos, que no aceptamos, que no resolvemos y lo echamos de la habitación, lo echamos de nuestra propia casa, pero seguimos gritando en la puerta, seguimos pateando la puerta. Entonces, lo que hace Freud con nosotros es esto. Abrirnos la puerta para que nosotros pensemos que no somos lo que vemos en el espejo, sino lo que sentimos adentro nuestro. Esta noche tenemos el lujo inmenso de sumar a este debate a Horacio Vanega. Él es filósofo, está en Buenos Aires y Horacio, dicen las malas lenguas, no solamente es amigo del guionista, sino que además ha sido la inspiración de Lozano, del guionista de Merli, el Merli argentino, podríamos decir. Bienvenido, Horacio. Buenos días, buenas noches. Muchas gracias de nuevo por invitarme y compartir con ustedes este maravilloso programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Para nosotros es un gusto que te sumes, es un honor que estés aquí en este programa, como siempre. Horacio, ¿por qué Freud? Si Freud no es filósofo, ¿por qué lo toman a Freud? Ah, muy buena pregunta. Nos somos parte del canon de los filósofos. Pero me parece, por lo que dijo Milena recién, es el gran pensador que ha tirado abajo la última capa de narcisismo que quedaba, como el mismo Merli lo presenta en el programa, el capítulo 8. Si bien tenemos a... él menciona fundamentalmente a Darwin, uno puede también mencionar a Nietzsche, que muestra que los grandes valores nacen de pequeñas miserias, y a Freud mostrando justamente que lo que nosotros pensamos y queremos, creemos que queremos, no es eso lo que efectivamente queremos, porque hay una capa que es inconsciente y que, como también dijo Milena recién, está pulsando permanentemente más allá de nuestros pensamientos conscientes. Con lo cual, dado que tiene una teoría de la subjetividad, parece que es totalmente necesario que forme parte del canon, por lo menos del pensamiento filosófico del siglo XX. No es que Lozano tenía mala información. No, no, no. Que es fundamental. Exacto, por supuesto, por supuesto. Tenemos que hacer la primera pausa en este debate de Merli. Tras la pausa, por supuesto, vamos a empezar a desarmar este capítulo. No se vayan. Abrimos un nuevo bloque aquí en este debate de Merli, y vimos anoche un Merli raro, un Merli distinto, que dice que está cansado de sus estudiantes. Horacio, ¿es un personaje el de Merli o es genuinamente así? Qué pregunta. Es un personaje. Digamos, hay un sociólogo que trabaja la presentación del sí mismo en la vida cotidiana, que es Erwin Goffman, que muestra justamente que todos tenemos una máscara cuando llevamos a cabo nuestro rol social, y en el caso de Merli queda claro que la máscara se lo ha tomado a la persona que quedaría fuera de ese rol en la vida privada, si tal cosa le queda todavía a Merli. Así que en algún punto es un rol social, el del profesor que ocupa ese lugar en el cual pretende entender a los adolescentes tal como ellos querían ser entendidos, y eso empieza a traerle problemas, en lo cual en el capítulo 8 justamente muestra que quiere volver a tener su vida privada separada de su rol profesional, docente, social, como profesor de filosofía. Y de hecho él intenta ser un profe aburrido, como dice, y tiene que preparar una reunión de padres que es terrible, ¿no? Que le dice, hacéla con muchas filminas, le dice Eugenie, hacéla con muchas filminas y usé palabras que les gusta escuchar, incluso la palabra Finlandia que a todo el mundo le gusta y le cae bien, ¿no? Bueno, lo que le invitan a hacer a Merli es lo que él nunca haría por sí mismo, y que en algún momento siente, creo Merli, esta necesidad de alejamiento, pero le dura poco a Merli porque él necesita del aplauso de sus alumnos, no sus alumnos de él. Y esto es importante comprender, Merli, ya lo hemos dicho, es un fanático del narcisismo, él inclusive necesita decir odio a los adolescentes, ¿por qué los odia? Y bueno, porque por allí empieza también a tomar esta distancia que necesita, dice, necesita un recreo a él, como necesitan los chicos los recreos. Se recrea un segundito de sí mismo, ve su propia personalidad miserable y vuelve a ser el gran profesor genial que se presenta. ¿Es trabajoso ser narcisista, Laura? Claro que es trabajoso, demanda demasiada energía psíquica mantener esa posición. De todas maneras, creo que en este caso, él, como dice, quiere ser amigo de los estudiantes y creo que es un rol bastante equivocado. Uno tiene que tener en cuenta la simetría que hay en ese vínculo. Si bien siempre es un trabajo con amor, con ternura, con confianza, es un vínculo asimétrico y ello demanda mucha responsabilidad y saber usar ese lugar, esa posición que tenemos para acercarnos a los chicos y poder ayudarlos. Horacio y Milena, les pregunto a los dos, ¿son amigos de sus estudiantes? No, no. Puedo llegar a ser compañero en la noción de sentirme angustiado por las cosas que los angustien a ellos. Somos compañeros de la angustia o de la alegría, pero no somos amigos. ¿Vos Horacio? Pero como yo doy clases en la universidad, supuestamente yo estoy con adultes, supuestamente doy clases adultes y de todas maneras también, no, 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 no se puede. ¿Por qué no se puede ser amigo como Merlí? Por lo que planteó... Laura. Laura. Hay una relación de asimetría que impide que se convierta en un lazo de amistad. Mientras que suponemos que la amistad, por lo menos tal como la vivimos en algunas sociedades, es un lazo totalmente simétrico. Entonces esa asimetría hace que en algún momento aparezca la cuestión que yo soy tu profesor. Bueno, y en el capítulo de anoche vimos que aparece este psicólogo, barra filósofo, ya vamos a ver, le vamos a preguntar a ella después que la tenemos aquí en el piso, a Laura, psicoanalista, y lo presentan justamente a Sigmund Freud. ¿No va un poco en contra de la filosofía, la teoría freudiana? Absolutamente. Porque si Freud nos dice que tenemos algo más que el yo, entonces la famosa frase, conocete a ti mismo, carece de sentido. Porque nunca nos podremos llegar a conocer, a hacer esta indagación filosófica si nosotros no somos solamente un yo. Por eso Freud es enemigo de la filosofía, por lo menos de la filosofía clásica, de la filosofía que invita, como es socrática, la indagación personal. ¿Está bien presentado Freud en el capítulo, Laura? ¿Merlí se los explica bien? Sí, me parece que sí, que logra bajar conceptos claves freudianos que tienen que ver con este nuevo concepto que introduce el inconsciente, lo dice en pocas palabras y muy claro, y el impacto que tiene, revolucionario para nuestra época, pensar en esta parte desconocida para nosotros mismos, oscura, y de la que no tenemos control. Y si bien tenemos vías de acceso a esa parte inconsciente, nos cuesta muchas veces darnos cuenta y trabajar sobre ello. Entonces, sí, me parece que lo logra bajar muy bien. Bueno, eso te quería preguntar un poco, lo adelantaste, pero ¿cuál es el impacto de Freud hoy, no? Después de tantos años que tiene ya su teoría. Sí, ya tiene más de 100 años y sin embargo yo creo que sigue tan vigente como en ese momento. Por supuesto hay cuestiones que uno debería revisar, pero la idea clave del inconsciente, a mí me parece que sigue súper vigente y que nos permite hoy seguir entendiendo nuestras conductas, nuestras acciones, nuestros síntomas, algo de lo que también trabaja este capítulo. Yo creo que sí, que está muy vigente. ¿Te imaginás evolucionando esa teoría, Horacio? No vos, claro, no vos, pero digo alguien. ¿Te imaginás una teoría superadora? ¿A la teoría del psicoanálisis? Sí. Hay intentos que vienen por el lado justamente de las neurociencias, que están intentando localizar en la parte del cerebro donde estarían ubicados los traumas, que es como una especie de fantasía conductista cumplida y que entonces un tratamiento con tipo de drogas disérgicas podrían ayudar a cambiar determinadas pautas de comportamiento, que también es algo que se conecta con ciertas terapias llevadas a cabo en la década de los 70. Así que parecería que, por un lado, la técnica podría avanzar, pero, como bien también dijo Laura, el descubrimiento del inconsciente es lo que sigue más en cuestión. Si el inconsciente es el cerebro o no, por ejemplo, que uno puede conectar con cierta fase positivista del pensamiento de Freud. Cuando Freud también al momento dice que cuando la neurología avance quizás todo esto sea de más. Entonces ahí, respecto a todo lo que está pasando en ese campo, en la investigación científica, habría que ver qué es lo que sucede cuando eso luego se traslade al campo tecnológico de la terapia. Y teniendo en cuenta que está siempre el peligro de la sobremedicación. O sea, me parece que no tengo opinión formada. Bueno, me das el pie justo y abro paréntesis. Y un comentario chusma, digamos, 100 años después. Pero, ¿qué hay de cierto? Escuché mito o realidad que Freud abusaba de sus sustancias y eso de sus pacientes. Escuché bien, escuché cualquier cosa. Mira, no lo había escuchado nunca. Espero que no sea así. Sí, podemos decir que los primeros estudios que hacían sobre la histeria, que hablaba del abuso entre padres e hijos. Él pone en duda, en principio no creía a sus pacientes, después empieza a investigar y por momentos parece que sí. Y termina sacando este concepto teórico y diferenciando la realidad concreta, objetiva, donde puede haber abuso o no, y lo que es la realidad psíquica, en donde están los deseos, la fantasía, y donde algo de eso se puede mezclar ahí en los relatos. Pero la verdad, espero no haya sido abuso de parte de este médico. ¿Escuchaste vos algo, Milio y Horacio? ¿Escucharon algo de eso o no? No, no, no. Lo que, yo, la única relación que pudo haber establecido esto del abuso un poco es, inclusive a nivel semántico, histeria del griego significa útero. Entonces, sí se ha considerado durante muchos años que solamente las mujeres eran histéricas, porque solo tenían útero. Pero creo que hay algo que está por encima de la significación etimológica de la palabra. Y creo que Freud lo descubrió. No sé si lo descubrió sometiendo al paciente o no. No, quizás yo soy muy delicada en eso y pienso en la honorabilidad del científico y del educador. Ojalá que no. Bueno, hay un tema que se vio anoche en el capítulo que tiene que ver, y que salta más fuerte que nunca, que tiene que ver con los celos de Joan, de la posesión. Y me parece que él echan manos justamente de Sigmund Freud para poder explicar algunas cuestiones. ¿Es un tema el de los celos, el de la posesión para Freud? Sí, claro. Freud lo trabaja. Y lo trabaja también en relación a la elección de objeto, la elección de pareja, el tipo de pareja que nosotros elegimos, las relaciones, los vínculos que generamos, tienen que ver con nuestra propia historia. Por eso también trae el complejo de Edipo, como esa reedición de los vínculos. Y en esa elección que hacemos de objeto, mucho tiene que ver con nosotros. Entonces, los celos, la posesión, tiene que ver con esa parte que tenemos miedo, por ejemplo, de perder o que se nos escape. Me parece que va asociado ahí. Se ve mucho esta realidad en el aula, Miele, de estudiantes, varones o mujeres, no importa, porque digo, los celos son indistintos al género, pero se ve mucho esta situación así medio complicada, que en algún momento se torna medio enfermiza, pareciera, ¿no? Hay un concepto entre los adolescentes, por ejemplo, yo estoy en distintos grupos sociales, que es la significación, la representación de lo que implica el celo. Hay como un común denominador que es el concepto de posesión por amar. En los adolescentes se considera que es mía en tanto me ama. Es decir, que hay una posesión del cuerpo del otro, no de la situación emocional. En el aula siempre hablamos sobre los celos en algún momento de la filosofía y advierto siempre de que empiecen a tener otra forma de comunicación. Que no digan más mi amor, porque uno asienta más el mí y no el amor que se tiene. Empiecen a decir, amor mío, porque lo que está en juego acá es cuánto yo te amo y cuánto no soy tu posesión. Ahí está, me encantó eso. ¿Es natural celar a una persona, Laura? Yo creo que sí, que en alguna medida siempre hay una cuota de celos en tanto nosotros investimos ese vínculo de energía psíquica y lo hacemos propio del yo, diría Freud. Entonces hay una parte de pérdida, de retención de esa energía que depositamos en el otro. El tema es en qué medida suceden esos celos y qué posibilito o no en ese vínculo en relación al otro. Horacio, tomando un poco lo que decía Milena, ¿la de los celos te parece una cuestión atada al patriarcado? No necesariamente. No necesariamente. Milena habló de Sócrates y se ve una escena de celos en Sócrates en el banquete respecto al civíades y la juventud y respecto del propio Sócrates. Parece que los jóvenes se le disputaban al gran patriarca que decide morir por la filosofía. Pero en Spinoza, por ejemplo, los celos forman parte de la clase de los afectos que están conectados con la envidia. Y la definición que da de la envidia es Spinoza, el gran racionalista, es la envidia es atribuir una causa imaginaria a la felicidad del otro. Entonces, uno podría decir si tiene que ver con el patriarcado tiene que ver con el capitalismo también. Por la envidia que da que el vecino tenga el auto más grande que el mío, que tenga el jardín más cuidado que el mío, cosas por el estilo muy yanqui si quieren planteadas, pero de esa manera. Entonces, no sé si... Y por otra parte, Sole, es como que... Para pensar en algo que no es el patriarcado lo tenemos que imaginar. Porque justamente el patriarcado tiene 25 siglos. Entonces, ahí, de nuevo, la opinión me hace dudar. No tengo opinión formada. Perdón. Hoy estoy así. Hoy estoy así. Perdón. Está bueno. Me encantó. Me encantó. Está genial, sin duda. No podés pelear. El amor no puede pelear con 25 siglos de patriarcado. Claro. Eso está claro. Eso está claro. Bueno, a propósito de Freud, entonces, anoche vimos también que se empieza a trabajar el tema del duelo que es central en la teoría freudiana y aparece allí fuertemente una historia vinculada a la muerte del hermano de Oliver. Es como si él se negara al duelo, ¿no? ¿Qué es la muerte para Freud, Laura? Qué pregunta. No sé si podría responder qué es la muerte. Pero, ¿por qué cobra vital importancia en su teoría? Me parece que se pone en juego, él habla de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Bien. Sí, esas pulsiones, esa energía, esos deseos que nos llevan más a la muerte que a la vida. Y me parece que siempre o muchas veces está asociado a la palabra, ¿no? Cuando dejamos de usar la palabra, cuando quedan cuestiones no dichas, empiezan a surgir acciones, síntomas que nos llevan más a la muerte, a la compulsión, dice Freud, que nos acerca más a la muerte. Ahí hay una cuestión alrededor en esta escena que es el no parecer feliz, ¿no? Como que molesta eso. Porque, ¿qué hay ahí en la imagen de la felicidad y los duelos? Bueno, Laura dijo algo interesante que tiene que ver con los instintos y los impulsos de Eros y Tánatos. Es decir, el impulso de vida es conservar la vida para evitar la muerte. Y el impulso de Tánatos es no sufrir. Heidegger un poco trata de decir que, por ejemplo, el dolor es la muerte en menor medida y la muerte es el dolor en gran medida. Lo que acá se plantea, en alguna medida, es que la felicidad es un punto, es una especie de bisagra donde se puede olvidar el concepto de muerte y se puede olvidar la vivencia de la muerte. Pero lo más complicado aquí es que la muerte y el sufrimiento, diría Byung-Chul-Ham, es parte de la vida. Negar el duelo es negar la vida. Negar la muerte es negar la vida. En un momento del capítulo vimos anoche que Merlin le dice a Oliver que la pérdida de un hijo no se supera en toda una vida y pareciera que es como que hay distintos duelos de acuerdo al rol que uno tiene que interpretar. No es lo mismo un duelo para una madre, para un padre, que para un hermano. No es lo mismo, supongo, el duelo para un adulto que para un niño. ¿Hay diferencias en eso, Laura? Los duelos, como muchas cosas, siempre son subjetivas, siempre son uno a uno. No hay tiempos, no hay recetas para transitar los duelos. Sí, es importante darse el tiempo, el espacio, el lugar para vivirlos, para transitarlos, para habitarlos y buscar compañía en ese proceso de todos los estilos. Puede ser desde la terapia a un amigo, un compañero, un familiar. La soledad muchas veces es traicionera en ese sentido. ¿Estuvo en lo cierto o no estuvo en lo cierto, Aracio? ¿Te gustó esa escena? Totalmente, totalmente en lo cierto. Se completa cuando aparece y les dice que hacen móvil adictos o algo así. Dejen el celular de una vez por todas que nos pasa todo de esa hora. ¿Por qué? Vos haces un ratito hablabas justamente del capitalismo y de cómo nos fue empujando a algunas conductas. ¿Tiene que ver con eso? En algún punto creo que sí porque está hablando justamente de la sociedad de consumo y aparece un punto muy claro para los adolescentes y los que no somos adolescentes que es el cuidado del cuerpo, el tema de ir al gimnasio y todo lo demás con la fantasía de tornarnos inmortales, bellos, activos sexualmente, permanentemente, y Marlí les está mostrando algo que también alguna vez en España apareció un libro que decía menos prosa que más platón que tiene que ver justamente con la cuestión de instalarse algo que también Freud había trabajado que es el malestar de la cultura. Hay un punto en el cual uno puede conectarlo directamente con Freud también respecto a ese ahí Laura va a poder explicarlo mejor que yo y por otra parte con la cuestión que la sociedad de consumo te promete la felicidad pero nunca te la va a dar porque cada vez que aparece un producto lo consumís necesitas otro y al mismo tiempo necesitas otro producto nuevo en la próxima temporada que es la estructura de la moda entonces en ese punto está mostrando Merlí que hay algo imposible en esa felicidad que promete esa sociedad consumista en la cual estamos viviendo todos o estábamos estábamos viviendo todos estábamos bien porque la pandemia ha venido también a revolucionar un poco todo esto y a poner en cuestión y a hackear a poner en jaque todo esto que nosotros que venimos viviendo básicamente ¿no? sí creo en este sentido creo que la pandemia ha funcionado como un pequeño recreo nada más pero vamos a seguir pensando porque el consumismo ya es una nueva teoría filosófica de la modernidad el consumismo la idea de que nos venden de que somos libres de que lo podemos todo de que esta positividad eterna de que de lo malo se aprende y claro empezamos a construir personas cansadas depresivas cansadas en el año 70 como nombró recién Horacio había un libro maravilloso como que nombró Luh Marinov que era más Prozac menos Prozac y más Platón ¿no? invitando a que dejaran de consumir pastillas para empezar que la lectura filosófica sea un verdadero solución de los problemas exacto ¿el correlato sería algo así como menos autoayuda y más Freud? podría ser me parece que sí en esta época en psicoanálisis hablamos del imperativo del goce ¿no? esa casi el deber de gozar de satisfacción plena lo cual es imposible y ya lo decía Freud como decía Horacio en el malestar en la cultura es imposible la satisfacción plena y eso genera mucha ansiedad mucha tristeza mucha depresión bueno todos los síntomas que estamos viendo actualmente y potenciados por la pandemia ¿no? por supuesto sí tenemos que hacer una nueva pausa aquí en este debate de Marli tras la pausa vamos a seguir hablando de todo lo que sucedió vamos a estar hablando sobre la sobre la adolescencia sobre ser madre adolescente parece allí Oxana y finalmente Gerard descubre que tiene un niño y vamos a estar hablando de todos esos temas no se vayan pobre le cayó como un balde de agua fría el pobre Gerard ¿no? si había algo que no se esperaba era que su novia tuviera un hijo y claro ahí se juegan muchas cosas ¿no? por supuesto la sorpresa de él pero además este miedo supongo yo creo yo de Oxana a que sus compañeros sus referentes la acepten ¿no? porque ella no lo dice nunca nunca asume nunca cuenta nunca se anima a contar que ella es madre la valentía de decirle es mi hijo no mi hermanito es un acto de arrojo de valentía y de decisión creo que esa es la parte más importante de este pedacito que hemos visto ¿no? que ella decide pudiendo no haber dicho que es su hijo lo dice y pero es que quedaba muy en evidencia ya ¿era su novio? pero Sole ¿sabe cuántas alumnas tengo yo que le dicen a sus novios que no tienen hijos y que son sus hermanos menores? ¿que no se animan a decirle a sus parejas que son madres adolescentes? porque todavía siguen pensando que su adolescencia no tiene que ser eclipsada por ser madre ¿cómo se incorporan las madres adolescentes a las aulas? imagino que una cosa es la realidad de la escuela pública y otra muy distinta a la de la escuela privada bueno la escuela pública un día yo empecé a decir bueno chicos hay que usar preservativo y una chica que era madre me decía profe está hablando ya tarde bueno pero quiero decir que en la escuela pública se hablan estos temas en la escuela privada aún es terrible es más complicado y en la escuela nocturna me pasa algo maravilloso las madres van con sus niños van con los niños y yo les tengo el niño hasta que hace la prueba yo juego con el niño en el aula hasta que su madre termina la prueba de filosofía de psicología social o de psicología y eso es lo que uno empieza a reconocer en el niño sea un niño un bebé o sea un niño de 5 o 6 años ahí claramente el rol de la escuela trasciende el meramente pedagógico educativo absolutamente es el rol de generosidad hacia el otro le ayudo al otro a lograr su objetivo educativo no solo enseñando y tomándole prueba sino colaborando en su dificultad simbólica de poder no hacer un examen o no tomar una clase en la escuela privada se habla de la maternidad adolescente no se habla tanto hoy en día pero me parece que tenemos la herramienta del programa de educación sexual integral que nos ayuda a empezar a poner en palabras en todas las asignaturas de forma transversal en todos los espacios curriculares hablar de estas cuestiones y hacer ampliación de derechos también para madres que tienen a sus hijos que puedan ir a la escuela con ellos o que la escuela busque las formas las herramientas de acompañarlos para que puedan concluir la escuela para que puedan estudiar en la universidad si quisieran es el derecho que tenemos todos y me parece que la escuela tiene herramientas para apoyar Horacio ¿por qué a Oksana le cuesta tanto asumir que tiene un niño pequeño que es mamá? tengamos en cuenta también que es inmigrante ¿no? y por otra parte digamos le cuesta por algo que ya plantearon Milena y Laura digamos es es la imposibilidad de vivir la adolescencia tal como lo viven los referentes como lo planteaste vos es difícil que te quedes sin una parte de la vida que todos los demás viven en ese punto me parece que va por ahí por ese lado pero en otra parte yo también me preguntaba cuando volví a ver el capítulo ¿dónde está lo siniestro del capítulo? ¿no? eso familiar que se transforma en siniestro y para mí esta parte que vos mostraste del capítulo es justamente donde acerar lo familiar se le transforma en algo totalmente desconocido y fantasmal que es justamente que la persona con la que él dice que está enamorado se lo acaba de decir a Mónica le ha ocultado algo se siente traicionado no, no es que fue traicionado claro, claro por el sentido justamente como está dando cuenta todo el tema de los celos como lo planteaste en el bloque anterior aparece algo de lo real en lo cual el tema de los celos aparece totalmente minimizado porque frente a esa evidencia que le ofrece ese reconocimiento como dijo Milena bueno este es mi hijo Gerard lo único que puede hacer es retirarse y luego empieza el debate y el debate y la asamblea popular que se arma entre los compañeres ¿no? tipo bueno yo hice esto porque no había que decirlo y el otro que lo empiezan a cargar mirá mirá con lo que se encontró es muy interesante ahí lo que sucede justamente con lo que están planteando como aceptación de lo que es ser madre adolescente aceptar que es una extranjera y una extraña pero que quiere ser aceptada por sus compañeros y compañeras además desnuda una realidad cruel en el sentido de que es ella sola la que carga con su hijo el padre del niño no aparece en ningún momento lo hemos visto lo hemos visto otra vez que he estado acá en Merlí no hay padre no hay padre no y los padres que hay no es alguien que uno quisiera invitar un asado si alguna vez volvemos a hacer asado ¿no? vamos a siempre teniendo en cuenta el potencial digamos porque está el padre del novio de Mónica que luego termina tiene una transformación a lo largo de la serie pero que al principio parece como muy violento digamos hay un tema bueno está todo el tema español con la violencia doméstica digamos el psicoanálisis funciona en Barcelona pero no mucho más eso hay otras cuestiones que habría que tener en cuenta también al momento de ver cómo nos acercamos a Merlí ¿no? por eso leemos a la sociedad española mucho antidepresivo pero poco psicoanálisis es como claro luego no revisemos qué pasó en la guerra civil avancemos el famoso pacto de Moncloa y todo eso tiene unos efectos en la vida cotidiana terribles aprovechando que la tenemos a Laura aquí en el piso me parece a mí sin conocer demasiado el tema que no es inocente que hayan incluido la historia de Oxana con su hijo justo en este en este capítulo de Freud donde para Freud vos me corregirás la culpa de todos los males los tienen nuestros padres ¿no? y sobre todo la madre dicen y sobre todo la madre así es y capaz que por eso a ella le cueste tanto asumirse en ese rol puede ser puede ser me parece que también tiene que ver sí con la época con lo que se espera que suceda en la escuela con los adolescentes en qué deberían estar de todas maneras vos decías que Gerard se había sentido traicionado y ahora sí otraía la idea de lo minoso que plantea Freud y me parece que Gerard algo percibe en un momento que le dice en el capítulo nunca vamos a tu casa no conozco a tus padres y ella un poco lo saca de ahí y después se encuentra con esta realidad de ella con su hijo digamos hay algo de eso que le intuye que después se vuelve real por eso resulta tan ominoso al momento que le se da cuenta tal cual tal cual bueno otro de los pasajes que vimos anoche tiene que ver con el duelo fundamentalmente el duelo que tiene que hacer Oliver respecto de la muerte de su hermano y es Merlí quien lo ayuda a resolverlo que tremenda esta escena que descarnada logra finalmente empezar ese duelo ¿se negaba a hacerlo o era su forma de transitarlo? Laura me parece que había un tinte de negación cuando yo decía el valor de la palabra que Merlí un poco lo empuja y lo presiona hasta lograr que él diga eso que tanta culpa le generaba pero que le permite llorar a su hermano y empezar a transitar ese duelo como vos decías me parece una escena fantástica muy bien lograda me pareció ¿no? y de vuelta Merlí es como el salvador vos que lo querés tanto Milen si va Merlí tiene la suerte de que el otro pueda enderezarse de sus angustias ¿no? él parece ser el poste donde atamos los caballos salvajes ¿no? creo que Merlí es eso el poste ¿no? y los caballos vienen a beber a su lugar y está ahí cercano y Merlí tiene cuña con el guionista claramente Merlí ya sabemos que yo no tengo buena leche con Merlí pero creo que siempre no es bueno convivir con la muerte y con las angustias solo jamás tiene que estar alguien inclusive sin hablar con el otro pero el otro está allí el otro es el anclaje de nuestra angustia no es el responsable de que pueda yo decirle al otro no no se lo estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí y la culpa tiene también su ingrediente importante allí ¿no? Horacio vos que has sido la inspiración vamos a decirlo así de esta serie ¿te has puesto alguna vez en la piel de un psicólogo para acompañar a algún estudiante? sí sí, sí claro sobre todo digamos con la gente que trabaja conmigo a veces dirigir gente en filosofía es como dirigir actores o trabajar con adolescentes de la escuela de la cárcel es una tarea de riesgo dirigir gente que se quiere doctorar en filosofía deberíamos cobrar más y todo lo demás absolutamente sostener un becario cuando recibe la beca y dice ¿y ahora qué hago? logré tener la beca para estudiar filosofía y solo estudiar filosofía se quieren matar algunos se deprimen digo entonces ahí hay que acompañarlos y decirles mi a ver mi opinión básica es que cualquiera que estudie filosofía debería analizarse que debería formar parte como una condición necesaria para estudiar filosofía porque evidentemente si elegiste la universidad y la posibilidad de acceder a una carrera universitaria y te gusta leer y estudiar y lo vas a usar eso para meterte en todo esto que significa una especie de juego infantil de acuerdo a Winnicott en realidad es juego un juego infantil con las ideas y que tiene un goce muy especial bueno mereces analizarte mereces hacer un buen análisis como para empezar a pulir con quien estás hablando y todo lo demás entonces mi primer consejo es ese cuando me toca ese rol digo bueno buscaste un buen analista Horacio esta pregunta ya te la hice te la voy a hacer de nuevo porque hay mucha gente que seguramente se ha perdido el programa el público se renueva el público se renueva ya lo dijo la gran filósofa contemporánea exacto escuchame una cosa ¿qué vio el guionista de la serie en vos para inspirarse en Merlí? pero yo te voy a repetir lo mismo eso no es verdad eso lo inventó Javier Firpo de Clarín que como todos saben Clarín inventa lo que pasa en este momento en ese momento me benefició una semana que me estuve de moda en unos programas como por ejemplo estar acá entonces nos conocimos y si hubo algo que lo puede haber tenido él en el inconsciente es yo me dedico a la filosofía y me dedico al teatro y tengo una personalidad en algún sentido que es disruptiva en ciertas cuestiones respecto a la participación en ciertos eventos sociales y públicos digamos que sea un actor y un performer que no se espera de alguien que se dedique a la filosofía por lo menos académicamente bueno los dos que tengo esta noche que las que tengo esta noche no serían el ejemplo ni Milena ni vos claramente no me parece que no me parece que no justo ustedes dos no un buen capit no 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 es imposible no mirarla a Milena es como tipo no aparece Milena y me dice che que quien es esa entonces me parece que hay algo de ese orden en el sentido de y algo que te dije la burocracia a mi también me enferma mucho y tratar a los alumnos como si fueran personas como en algún momento como si fueran como si fueran personas tipo no solamente res extensa como dicen algunos profesores todo eso es res extensa en el sentido en cual si están en relación con la filosofía bueno es alguien que está metiéndose en un camino que en un momento se va a poner difícil pero en otro momento hay que mostrarles la felicidad que provoca que mientras el mundo ya está cayendo a pedazos todavía nos queda la posibilidad de indagar por el sentido de indagar por las causas de ese derrumbe y de indagar por la muerte y si la vida tiene algún sentido me parece que la tarea que nos queda un poco que bordea lo que denominaríamos ahí la terapéutica y en ese punto me voy a permitir confrontar un poco con Milena si hay algunos intentos de conectar a Freud con Sócrates pero entonces hay una noción de que la filosofía es terapéutica desde la consolación de la filosofía de Boesio luego pasando por Wittgenstein mostrando que ciertos problemas no son problemas sino son juegos de lenguaje entonces hay ciertas cuestiones que me parece que cuando uno puede revisar su propia concepción de filosofía y aceptar que hay filosofías entonces aparece un pluralismo conceptual que nadie tiene la verdad absoluta sino que las verdades son relativas plurales históricas contingentes eso ayuda a que determinadas cuestiones dejen de ser tan graves solemnes y que aparezca un poco el humor que a veces falta también en la filosofía en ese punto entonces hay algo del trabajo terapéutico que creo que yo también ya empezaba a considerar cuando nos conocimos con Héctor que podía ser la filosofía que podríamos decir que se puede conectar con Merlin hay algo interesante un poco para agregar muy poco de lo que dice Horacio porque ya lo dijo todo y maravillosamente bien es gracias Milena lo amo Horacio es es generoso en el amor absolutamente muy bien la idea es cuando vos le mostras al chico que está la muerte la angustia el sufrimiento el dolor la tragedia la ausencia el chico queda y se ve como solamente que está en un pedazo de tierra y todo hay nada entonces el filósofo el profesor de filosofía tiene que estar allí como volando y diciéndole no estás solo aquí estoy para volver a construir una nueva tierra para usted y eso lo consigue muy bien Merlita hacemos la última pausa aquí en este debate de Merlita tras la pausa por supuesto las reflexiones finales bueno ya es un hábito en este programa nos quedamos sin tiempo así que nos tenemos que despedir muchísimas gracias Milena Moreno por haberte sumado a este debate gracias a ti muchísimas gracias Laura Misraji por haber sido parte también esperamos haber estado a la altura de Freud muchísimas gracias Horacio Vanega por haberte sumado también a este debate muchas gracias a ustedes un gusto grande como siempre igualmente a los tres un placer muchas gracias nos despedimos nos volvemos a encontrar el próximo viernes para seguir hablando por supuesto y seguir desarmando el capítulo 9 de esta segunda temporada de Merlí no se vayan chau no se vayan